hola gente hola gente como estan estos nuevos videos para el canal aca son Goku comentando y hoy estamos para ver sobre books de Granny books, books, los ricos linos books books el primer book en el dia uno el primer book va a incluir de bullar a la vieja es obvio el primer book, vieja, bulla Ahí Bueno, primero tengo que Levantarnos Bien gente, atentos al canal porque Hoy día voy a grabar a las 12 de la mañana A las 12 am A ver Uh, corre, corre Viene una, dos Hay que... Uh, ya Por favor, por favor Bueno, esperen un poco hasta que Bueno, que ya me debo quitar el internet Listo Listo, ya me quité el maldito internet ¿Has dado cuenta ahora Mi logo de YouTube Mi logo de Movisen Es de Dragon Ball Heroes En realidad es de las esferas del dragón Vamos a buscar las esferas del dragón Bueno, esta es la primera esfera del dragón Esa esfera Usa Oye, que carajo, pero si tengo Vamos a matar a las viejas de la cea Al final Al final Al final ¡Pedra, pedra! ¡Ah, por favor! Listo ¡Pedra, pedra! Mira el Pragol Le ¡Mi vieja me va a matar! ¡Chivoda! ¡Ven, ahí está! ¿Qué carajo a la vieja no le importa? ¡Veja del amor! ¿Qué está haciendo? ¿Me vio? ¡Uf! ¿Por qué no me sale? ¡Uf! Nunca voy a poder... ¡Me he dejado! ¡Me he dejado! ¡Me he dejado! ¡Ese es el bug! ¡Ese! ¡Ese era ese! ¡Por fin se pude bubillar! ¡Se deja del dolor! Bueno, ahora viene con el buzón. A ver... Bug 1, bug 2 con el tazón. ¡Listo! Bueno, el segundo bug sería éste. ¡Ese me cae! ¡Ese me cae! ¡Ese me cae! ¡Ese me cae! ¡Ajá! ¡Nos vemos! Esto lo tienen que tirar ahí. La vieja viene... Saca esto... Después lo ponen ahí... Después lo ponen ahí... Y todo esto... Un segundo bug... Un segundo bug... Que cuando tú entras por acá... Asustar a la vieja por ahí... Puedes hacer esto... Mantenerte aquí... Lo único que tienes que hacer... Era pegarte bien a la pared... Y cuando... Y cuando ya te... Y cuando ya la vieja ya... Te se haya ido... Baja ahí... No... 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 Bueno, a ver... A ver... Ese era el tercer bug... No... Y no... El cuarto bug... Sería este... Es... Eso no... Que si tú lo tiráis, que si tú lo tiráis, que tú lo tiráis por acá, creo que ya no me sé ni uno más, creo, porque esto es lo concre hoy día, no viendo video. Bueno, el cuarto buco que sería este, que si pones agua como, que si abres esto, así, así, lo hay que meter ahí, no sé ni un poco más, chicos, después voy a hacer curiosidades sobre Granny, en qué le pasa a su hijo y todo eso, ahora me acuerdo del cuarto buco, el cuarto buco, bueno, que si tiras esto por ahí, va a caer por ahí, para que vayas así, en el siguiente video vamos a hacer atajos, atajos para que no te aclapes, bueno, dejamos esto, yo me puedo desmullar, no, 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 realmente espero que os haya gustado el video, suscríbanse a mi canal, adiós.